Agrega huevos a la pasta. Cuando lo hago así, no sobra nada. Bien, amigos, voy a poner 500 gramos de pasta a cocinar, ¿sí? El agua ya tiene aceite y sal. Y vamos a dejar cocinar esto por unos 7 minutos hasta que quede al dente. Bien, amigos, la pasta se cocinó. Voy a apagar el fuego y voy a llevar esto a escurrir. Bien, ahora vamos a poner los huevos. Tengo 8 huevos. Le voy a poner una cucharadita de té de sal y voy a batir bien estos huevos. Los voy a batir hasta que queden bien mezclados. Miren, ya batí esto muy bien. Ahora voy a poner estos huevos en la pasta ya escurrida. Lo pondré en el bowl. Lo vamos a poner así, de esta forma, sobre toda la pasta. Y les va a encantar, amigos. Esta mezcla es excelente. La pasta con huevos es genial. Ahora vamos a agregar un tomate picado, una cebolla morada también picada y cebollín. La cantidad de esto es al gusto, ¿sí? Ahora vamos a mezclar bien la pasta con la cebolla y con todos los ingredientes que le pusimos y vamos a mezclar bien hasta que quede unificado. Miren, ya mezclé bien, ¿lo ven? La pasta con la cebolla, el tomate y el cebollín. Y ahora le voy a poner tres dientes de ajo picados y voy a mezclar nuevamente toda esta pasta que quede bien mezclado y que tenga esta consistencia, ¿bien? Con el huevo, líquido por debajo, ¿bien? Miren, mezclé bien y voy a dejar aquí reservado de este lado. Aquí tengo un poco de aceite calentando y voy a tomar una cucharada sopera de paprika, ¿ven? Lo voy a mezclar bien y vamos a hacer esto hasta que el aceite se caliente y la paprika se disuelva en el aceite. Miren, se disolvió la paprika en el aceite y ahora vamos a tomar la pasta y la vamos a colocar aquí dentro. La pondremos toda dentro del aceite. Y miren lo que va a suceder. Vamos a mezclar bien hasta que el huevo quede totalmente frito, ¿muy bien? Miren, con el fuego encendido y el aceite bien caliente para así freír este huevo. Y esta es una pasta súper fácil que queda deliciosa, amigos. Ahora, miren esto. El huevo se cocinó y lo pueden ver. Quedaron unos pedacitos de huevo, pero la pasta ya está lista. Apagamos el fuego y está lista para servir. Tomaré un poco, así. Solo miren qué deliciosa queda esta pasta, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!